Yo soy la persona más novelera que puede existir. ¡La mamá! O sea, hermano. Pero yo sí que no voy a dormir hoy. La Daniela siempre me ha parecido increíble y lo hemos hablado. Siento que aquí me voy a ver un poquito descubierta o a pensar lo que no es. Sí, me estoy... ¡Ay, no importa qué tanto! ¡Es amigo mío! Y claro, cuando mando el mensaje, yo... ¡Ah! Y que... No puede ser que me guste. Verga, es que es demasiado complicado siempre llegar a un sitio y que la saluden a ella primero y después a uno. Me acuerdo que con ese pana me quedé así, ¿tú me estás hablando en serio? ¿No estás viendo que tú llegas con esa caraja increíble, esa mujer impresionante que te escogió a ti para llegar con ella? Tú no tienes que competir con tu pareja. Pero es que no tiene sentido. O sea, que a la mujer le vaya buenísimo y a ti te vaya regular significa que a los dos le va buenísimo. O sea, si a uno le va bien, a los dos le va bien. Si logras estar con una mujer increíble, eres un bobo si la dejas ir porque es que... Es que yo no... Es que llegar... Es que me acuerdo clarito de comprar una cacheta porque era como... Tú no me has dicho quién es ese. No, nunca te lo voy a hacer mamá porque no me... Claro, nunca lo voy a hacer. Bienvenidos a Que Casados. Hola a todos. Y que bien nos acompañamos. Hola, la compañía es más increíble, no lo puedo creer. Al fin. No te toco porque te da calor. No, 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 yo estoy ventilada. Estoy templadito, estoy templadito, estoy templadito. Yo me estoy conteniendo bastante para que sepas. ¿Te quedas la emoción? Sí, pero a ver. A ver, vamos a presentarnos gente de YouTube por si caíste por ahí en un video y dijiste a quién es esta gente. Queca Martínez, Héctor Pérez, Daniel Alvarado y José Manuel Suárez. Me encanta. Gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Gracias por aceptarla. Y qué bello, no sé qué. Full está que a mí siempre me han dicho que nosotros nos parecemos full. Puede ser, sí. Desde ahí tenemos pendiente. Pero no es solo el físico, es como que hago en la energía también. Sí. Obviamente el igualado. Tengo dos minutos que la conozco. No, no, en serio, sí. De hecho, cuando yo empiezo a seguir a Queca, yo digo, qué divertido esto. Qué divertido todo lo... La manera... Obviamente la edición de los videos y todo. Me parecía súper dinámico. Me parecía muy divertido. Además, todo lo que tenías que decir. Y además con la taza de café. Y era como invitando al público. Mira, voy a comentarles estos que me llamó la atención en algún punto. Y a mí me parecía divertidísimo. Y fue un video que reposté, que puse en una de mis historias. Yo lo certifico porque yo te conocí porque yo estaba en un rollo mío. Y Daniela como, mira esto, qué divertido este chavo, no sé qué. Y ella no va a dormir de la emoción. Hay muchos videos que son muy divertidos. Pero para mí, creo que uno de mis favoritos, que además estabas, acabas de tener a tu primera bebé, y decía, el peor consejo que me han dado en mi vida es duerme todo el embarazo. Duerme todo el embarazo, duerme todo el embarazo, duerme porque mira, tú necesitas... Yo dormí todo el embarazo. No, no debería ser así. Debería ser entrenarse. Usted se levanta, usted duerme tres horas, se levanta. Y se pasa el ponido la alarma, te cepillan los dientes. Te cepillan los dientes. Y vuelves otra vez. Estás 40 minutos despiertas, montas un café. Después te vuelves a dormir. Es duro. Si todo el mundo te dice que duerma, mentira. Porque después uno dice, ya va, ¿qué pasó aquí? No, hay que irse entrenando poco a poco. Sí, esas despertadas, cada dos, tres horas, obviamente estás amamantando de todo. Es súper duro, súper duro. Mira, nos hemos dicho una cosa muy importante, que es que estamos aquí gracias a WePlan, que son los mejores en nuestra agencia. Si algún día dicen, mira, vamos a hacer un podcast. Un lo que sea. No tiene que ser podcast. O sea, nosotros lo reducimos demasiado, pero ellos hacen de todo. O sea, de pana, un negocio, tu branding, tu logo, tú me quiero volver a lanzar, yo quiero ser la nueva, mi show, quiero una stand-up. Háblate con WePlan. Tú y cualquiera de los que estén haciendo sus cositas, tienen una forma de trabajar demasiado cool, que es por suscripción, eso es nuevo. O sea, como que tú, ellos te asignan un equipo y, o sea, tú le pides y le pides y le pides y le pides a esa gente porque tú te estás pagando una mensualidad. Entonces, bueno, cualquier curiosidad, WePlan, ya está. WePlan, ok. WePlan, lo vamos a escribir. Pendiente. Están avisados. Pendiente, pendiente. Bueno, voy a empezar yo, bebé. Dale. Voy a hacer reflexiones que no sé ni qué voy a decir. ¿Qué quieres preguntar? Yo lo veo que está, desde que llegamos, yo tengo que preguntar muchas cosas. Escúchame, lo tengo que volver a decir, en el ascensor, yendo a buscarlo, Héctor dice, esta es una historia que yo de verdad necesito escuchar. ¿Vole a explicar qué pasa? O sea, no es tanto que quiero preguntar. No es tanto preguntar, las preguntas van a venir, lo vamos a hablar, lo vamos a conversar, pero yo sí quiero compartirles algo. Tenía ocho años que no vine a mi país y he tenido unos encuentros magníficos y recuerdos increíbles y que tenerlos ustedes dos acá, o sea, no tienen idea lo que significa para mí. Primero, porque estoy conectando con una, yo soy la persona más novelera que puede existir, probablemente. Ustedes no conocían los noveleros, Naguara. ¿En serio? No tienes pinta, pero bueno, no sabes. no tienes idea de los noveleros que se me paran los pelos. Ay, Dios mío. O sea, para mí es demasiado increíble tenerlos aquí. Obviamente, hay cosas que han hecho que son, y hay cosas que hay que probablemente no conozca que sean, pero, bro, yo recuerdo, realmente recuerdo el primer capítulo de A Todo Corazón, yo recuerdo verlo en mi visión, no sé qué edad tenía yo. No, por Dios. Yo te puedo preguntar en qué año fue eso, solamente por saber que edad tenía yo. 97. En el 97. Yo tenía ocho años y yo ya era novelero hace rato. Héctor es demasiado. Yo también. Teníamos la misma edad, yo sabía, bro. Yo sabía. Héctor estaba aquí sentado en el sofá. Antes de que me dijera llegamos y dices, Nixon. Puedo hablar con Nixon. Es demasiado novelero. Es demasiado novelero. Pero, qué fino, qué fino, porque sabes que yo siento que eso es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos en cuanto a que es representativo para nosotros como venezolanos, a pesar de la pausa que hay ahora, la telenovela y eso yo creo que, y lo hemos conversado los afortunados que nos sentimos de haber podido participar de una época que aunque no fue la de oro, que todo el mundo habla que es aquella leyenda de los ochenta y qué sé yo. Pero fue una gran época. Pero fue una super época. No, bueno, Daniela, claro. Daniela es una gran época. Fueron distintas. Lo que pasa es que distintas a la que, por ejemplo, a la de mis padres y a la que yo viví, pero igual fueron épocas súper importantes. O sea, para ti también fue una época muy... No, pero por eso, que a pesar de que no fue esos cuentos que la cosa era como que si HBO en los ochenta a trabajar aquí, nos tocó una buena época, ¿no? Muy buena. Y que habla mucho del venezolano porque a mí me hace sentir orgulloso no solamente haber participado en eso, sino que la telenovela sea uno de los códigos en los que nosotros nos sabemos comunicar. que si no, mira, te voy a explicar esta cosa que pasó. Eso pasó hace tres semanas, ¿ok? ¿Sabes dónde los recogimos abajo donde tenemos la puerta? Perfecto. Había un señor ahí, el vigilante, el seguridad, estaba allá adentro y él está viendo una televisión. Yo necesito explicar algo que es obvio por si alguien nos está viendo de España o de algún lado que no sabe Venezuela. Ellos son actores. No, o sea, pero es que no saben nuestra infancia. Sigo. Ok. Entonces, el chamo está viendo, un señor, está viendo la novela y yo me quedo viendo un televisorcito para así, cuando salga lo vas a ver, pero chiquitito. Y yo me pongo a ver la broma así y yo le digo, brother, tú estás, sí, es cosita rica. Están pasando otra vez vueltas para que te enamores. Mi mamá está bien. Ah, no, Ciudad Bendita. Era Ciudad Bendita. Ciudad Bendita, que joder. Estaban retransmitiendo y yo literalmente me quedé 10 minutos con el pan así y él dijo, no puede ser, se quebró. La ciudad bendita vino después de Cosita Rica. Por eso las confunden y fue también increíble. Le fue súper, súper, súper bien. Y fue el de Leonardo Padrón también, o sea. Estaban retransmitiéndolo y yo no podía creer, bueno, yo le he visto, burda a veces yo he visto esas novelas por YouTube, a ese nivel. Me encanta. O sea, hoy lo primero que hice fue me puse el primer capítulo. Baby, te voy a decir algo que tú no sabes que me acabo de dar cuenta. Nosotros nos conocimos en un concierto de Cervantes Florentinos. Ay, no, ya va. Escúchame, pero es que escúchame. No nos conocimos, nos reconocimos. Este cuento le ha dado la vuelta al mundo, nosotros a todo el mundo le contamos que nosotros éramos amigos de cuando éramos chiquitos, dejamos de vernos, nos encontramos en un concierto de Cervantes Florentinos. Ok. Pero lo que nosotros no hemos hecho click, bebé, es que en nuestra primera cita nosotros vimos la película de una fan enamorada. Claro. Claro, claro, brúe. ¿Tú estás siguiendo Cervantes Florentinos? claro. Eso fue lo que es un first date. Pero, ¿espera que la vieron en el cine? No. YouTube. ¿Cuánto tiempo lleva YouTube? YouTube. 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 Dime tú esa primera cita que ellos sentaron. Qué pedazo de película. Nosotros le damos todo el mérito a Cervantes Florentinos y a Daniela. La primera vez. La primera vez. Ajá, mi primera vez. Nah, guau. Ay, no puedo. Dime si no lo hago si me escuché. Chamo, te lo juro. Acabo de caer en este preciso momento. Ay, qué bello. Qué bello. ¿Te acordabas? Qué fino. Qué bello, guau. Me acabo de acordar. No lo puedo creer. Yo creo que nunca me había acordado. Con tu payemocho que te rambra. No sé qué. Exactamente. Todo recorriéndote al país, persiguiendo. Es increíble porque nosotros hablando, siguiendo con lo que tú estabas comentando, cuando vimos esa... Yo la he visto varias veces, obviamente. Pero cuando la... Cuando uno ve esa película que está... Yo no sé quién tiene los derechos, no tengo ni idea, pero en YouTube la vas a conseguir. Y véanla, mi primera vez. Y uno empieza a ver... O sea, uno no se da cuenta, pero la calidad de los actores que había todo... O sea, todo era como que era lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor de Venezuela. Máximo. Mostraba y estaba... Salía a tomar Vizquelpa en la película. Y representaba una parte hermosa, preciosa, increíble de nuestra cultura y de quiénes somos. Bueno, es que la dirigió Luis Alberto Lamata, que es uno de los mejores directores de este país. Yo me acuerdo que yo la vi también porque yo era que ese súper fan de Salvador y Florentino, por supuesto. Y de todo el fenómeno. Aparte, me encantaba Sandra Abreu, me encantaba Daniel. Era como que guau. O sea, y esa película está porque yo hice un diplomado de dirección con Luis Alberto y él decía, si... Si las películas... Si por la taquilla se midiera cuál es la película más exitosa de cada quien, la mía no sería ninguna de las que yo he hecho sino la primera vez. Exactamente. Que no es de las que... O sea, que no es como que de las de artística que la gente se pone como para ganarse los casos, sino que eso fue una película como, mira, vamos a aprovechar el fenómeno de estos chambos que son increíbles. Y él dice, rompió récord de taquilla, o sea, la vio todo el mundo, se hizo muy rápido, se pudo editar muy rápido porque había mucha inversión de que saquen esto rápido porque eran como... Claro, estaban súper pegados. Era como BTS, o sea, Salón de Florentino. Eran como los... Y siguen siendo, pues, ojo, pero yo recuerdo en el momento era la ola de locura que yo no he trabajado con ellos y a mí me llegaban al colegio diciéndome, ¿le puedes llevar algo a Salón de Florentino? Y yo no los conozco. O sea, como yo sé quiénes son, pero yo no los... Exacto. Y la película tiene algo que es increíble y que me encantaba. Ya me estoy llevando... O sea, estoy viendo por otro lado, pero quiero comentarlo también. Que hablaba mucho de cómo ese grupo de música, esas personas, todo eso, lo que ellos crearon, unía todo, todas las clases sociales en el mismo país. Total, total. Fue un fenómeno impresionante. Bueno, hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. No ha existido otro grupo de salsa infantil. Es que no ha existido. Ni nada. Como Salserín, nada. ¿Qué tal eso? Nada, nada. ¿Qué tal participar en eso? Fue muy cool. Estaba muy chiquita. Tenía 14, 13, 14. 14. Y, ¿sabes? Era mi mamá soltarme un mes al interior del país porque donde ellos hacían conciertos nosotros filmábamos. Yo fui a Valencia, por ejemplo. Ah, ¿viste? El foro, por ejemplo. Bueno, este, entonces, claro, había que hacerles todo el seguimiento exactamente igual como en la película y fue muy canzón, fue muy agotador. O sea, era aprovechar la gira. Sí, y nosotros no podían interrumpir la gira, me imagino. No podían interrumpir, exacto, no podían interrumpir la gira. Entonces, nosotros, por ejemplo, estábamos dentro del concierto, en la olla, estábamos, por ejemplo, como nos identificaban con la cámara, la cámara siempre estaba en el escenario o donde decidiera Luis Alberto que le iba a poner y nos ponían un paral muy, muy alto de metal para podernos ubicar. Para podernos ubicar y nosotros sabíamos a qué canciones teníamos que reaccionar porque sabíamos todo el repertorio. Entonces, es de la 1 a la 10. Ok, ustedes reaccionan en la 2, en la 5, y en la 8 y en la última. Ok, ya tú sabes la 2, la 5, ya nosotros no sabíamos todo el repertorio, obviamente. Ya arriba, abajo. Cuando venía la 2 bajaban el paral y ya nos tenían ubicadas con la cámara y filmaban con nosotras. Ta, 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 ta. ¿Y después de las grabaciones se quedaban rumbeando? Teníamos 14 años. Sandra es mayor que yo pero no, no. No, no, no. Esa cosa típica, bueno, ya se terminó grabando. No, éramos no. Seguro la primera vez a dormir porque el día siguiente... Ojo, ellos, no tengo ni la más mínima idea porque ellos eran como otra producción independiente a lo de la película pero la gente de la película tenía obviamente que recoger absolutamente todo, ir al hotel, descansar porque probablemente teníamos llamado a las 7 de la mañana al día siguiente para grabar tu parte de fan con Sandra por otro lado. Entre la gente. Y era, era, era muy raro porque nos amaban las fanaticadas. Sí. No, no había odio. Era una cosa muy... Era como que nosotras, nosotras éramos un nexo con ellos. Con ellos. Claro, claro. Eran muy, muy buenas. Pero ustedes ya eran famosas. Sí, ya habíamos trabajado, ya habíamos hecho cosas. No, ya eran famosísimas. ¿Tú no estás enamorada, Lielita? A juro, te pega todo. Ay, qué lindo. Te pega todo que estuviera, que fuera tu crush. Te quiero, gracias, mi amor. Ay. Yo sí que no voy a dormir hoy. Bello, mi amor. Estos sentimientos son reales, de verdad. Yo sé, yo sé. Me encanta. Más, te quiero que sepas que nunca me imaginé que fuera fanático ni de novela. O sea, esas cosas así, no. Eso es que, escucharlo, que él esté en España y decir, no, yo veo por YouTube la novela tal, o sea. Y full gente lo hace, además. Sí, sí, muchísimo. A mí hay gente que me cree que ha visto novelas, yo mismo, durante, recuerdo que además, durante la pandemia descubrí el canal de RCTV por YouTube. Ajá. Que a mí me encantan todas esas novelas con todos esos actores con los que yo crecí, que era como, es verdad, Jean Carlos, es verdad que tú hiciste una novela, que era de tal cosa. Sí, se llamaba tal, no sé qué cosa. Como, mira, Elo, es verdad que tú hiciste esta novela. Y de repente en YouTube, con cocaridad también, o sea, de repente en YouTube sentarme y un día de esos momentos de pandemia que, no, que se acababa el viernes y después el viernes decían, no, ahora es hasta el año que viene. Y era como, ¡Ah! Este, era como un escape y descubrí el canal de RCTV por YouTube. Es demasiado cómico. Y mira, La Señora de Cárdenas, Señora, o sea, todas las cosas que yo les había escuchado que habían hecho. Entonces era como, ¡Mira este! ¡Mira esta actriz! Y bueno, los que ha dicho... Tú no sabes la cantidad de veces que me he echado el cuento de la primera escena de Natalia de 8 a 9. Es increíble. Que dice que es increíble. Es que es Gustavo. Es que es Gustavo. No, yo no le puedo, no, no le puedo, no me he sentado, no he hecho la chamba, pues como quien dice, pero obviamente conozco la historia y conozco la novela. Entonces dice, entonces es Gustavo manejando. No, dice en ese momento, o sea, ¿cómo se te ocurre? Claro, yo soy muy fan de Cabrujas también, entonces tal vez un poco subjetivo, pero creo que soy subjetivo en cuanto a que es lo máximo. Y el, entonces claro, cuando me siento, ¡Ah, mira Natalia de 8 a 9! Me acuerdo clarito, sabía de su existencia también, sabía de los cuentos, del rating, de no sé qué. César Bolívar, que es como un abuelo fuertemente de los directores, entonces que dirigió, por cierto, Cosita Rica, qué sé yo y tal, que fue como uno de mis padrinos de carrera, sobre todo en televisión. En ese momento, no lo puedo creer. pana, cuando me siento a ver que le doy play, me acuerdo clarito que está así comiéndome unas cosas más y estoy viendo, y empieza un monólogo de Gustavo Rodríguez en el carro, que son genialidades de Cabruja y son genialidades de Gustavo Rodríguez saber hacerlo también y del que lo dirijo, que sé, de el tipo yendo a la casa a plantearle a la mujer el divorcio. No, estamos hablando de los 80, entonces no es solamente un drama de, vaya, capítulo de Dios, sino es toda una primera escena con los créditos de presentación del primer capítulo de él diciendo, bueno, lo que pasa es que Natalia, tú y yo ya no funcionamos porque es que los adecos me tienen cansado, no sé qué cosa, porque Cabruja metía a la política, metía a los sociales. No, no, es que Natalia, es que la última vez que ganó el Magallanes, yo no he sabido superarlo. O sea, es una cantidad de vueltas que le empieza a dar y el tipo pensando. Es como practicando y ensayando qué es lo que le va a decir a la tita. Y yo decía, eran los 80, ¿para dónde íbamos nosotros? O sea, qué fino saber que en ese momento estábamos en una avanzada tan importante a dónde pudimos haber seguido llegando y de dónde seguimos construyendo a pesar de todo porque era para el momento. Tenía todo el sentido que haya sido un récord porque mientras que él está haciendo eso, el corte es Natalia, que es Marina Maura, haciéndose las manos, poniéndose una crema no sé qué, diciendo, lo voy a recibir más bella que nunca porque estamos de aniversario. Ay, pobrecita esa mujer. Es parte del drama. No, pero me refiero a que el cuento. No, es buenísimo, ese cuento es buenísimo. Y cuando llega y le dice, tenemos que divorciarnos y Marina Maura empieza a tirar todo sartén, empieza a voltear la sala, dices, claro, ¿cómo no atrapas a la televidente en el primer episodio? Sí, es el primer episodio. Es lo que estaba pensando, el espectador conectando con todo lo que está ocurriendo. Vamos a poner, vamos a poner. Normal que a alguien no haya visto. Ya sé, yo tampoco necesito verla. Ya lo sé. Sí, 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 sí. ¿Qué color es el carro? Eso es como yo. Sí, sí, sí. No, no, no. Increíble, increíble. Y yo también soy súper fan de lo nuestro sobre todo. O sea, del cine. Yo he visto en YouTube para las personas también que agarren datos, está también Amaneció de Golpe que es una de mis películas favoritas de Cabruja. Está completa. Tiene un problema de calidad, obviamente, porque no está como en HD porque la película es del 94, creo, pero es impresionante. No, en ese momento 35 milímetros, o sea, otra cosa. Y estoy aburrido y me siento a verla otra vez porque se va igual. Es parte del encanto. La estábamos viendo, o sea, como si fuera... ¿Cuántas partes le hemos visto? Ah, no, estaba completa. Esa. Aparte está Elba Escobar también. Increíble que hace el papel como de señora López. Esa cita, ¿qué cosa más cuchy? ¿Qué, qué? Esa cita de ustedes dos viendo... Se me ha olvidado. Porque se reencontraron en un concierto de Cerro Agustín. Porque sentí lo mismo que estoy sintiendo ahorita. O sea, venía al concierto con ellos y dice, yo tengo que vivirlo más. Como que produce esa nostalgia, ¿verdad? Sí. Vivirlo, quiero vivirlo, quiero meterme dos días viviendo todo esto. Bueno, hace poco, el año pasado, ellos tuvieron conciertos aquí en distintos, pero en el CCCT, en la terraza del CCCT, yo fui y llegué y ronco a mi casa, obviamente. Pero yo dije, Dios mío, tuve tantos recuerdos. Además fue muy bonito porque terminé con su mamá, viendo el concierto con su mamá, con Sora. Ok. Estaba con una amiga, con Adriana Romero y, Dios mío, me lo gocé. Qué locura. Además que la señora Sol conoce a Daniela también, imagínate verla después. Y ella conocía a mi papá y tal. Entonces, claro, y a mi mamá. Y fue muy bonito porque desde que comenzó el concierto, claro, ella sabía cuál era todo el show que iban a presentar. Y ella hacía así y los bendecía. Tan bello. Qué hermoso. Fue muy hermoso presenciar eso. Fue muy hermoso bello. Pero escúchame una cosa, este capítulo no es para hablar de Serrano y Florentino. Ay, perdón. Es para que no sé. Nos emocionamos, nos emocionamos. Pero es que este capítulo es para hablar de ustedes porque ellos tienen una historia que nos encanta. O sea, y ni siquiera sé cómo empezarla, ni siquiera, o sea, nosotros nos encantan las historias de amor. Ok. Las nuestras, que es que no, nos conocimos antes, nos encontramos en un concierto, o sea, chévere. Y pensábamos que era la broma, pensábamos que era súper calidad porque ella me mantuvo en la friendzone un montón de tiempo, ¿es verdad? Sí, claro. Sí, porque a ella le gustaban todos mis amigos pero yo no, ¿entiendes? ¿Y tú? No. Enamoradito. Sí, yo enamoradito. ¿Cuánto tiempo duró eso? El que persevera. Años. Pero por eso queremos... Ah, sí, claro, cuando éramos... No tan, no tenemos fotos y videos como ustedes cuando eran chiquitos que era material audiovisual. Disculpen. Pero nosotros nos conocimos cuando éramos chiquitos, nos dejamos, fuimos panas, nos dejamos de ver y nos reencontramos. Entonces Héctor salió... Ella siempre tenía novio. Victoriosa, ¿verdad? Está, de la chapa del novio. Victoriosa de la friendzone. Y cuando yo le cuento que aquí hay un cuento de friendzone también, Héctor, ¿y qué? No sé si es friendzone. No, pero no hubo un friendzoneo. Ah, creo que hay gente que lo puede asumir, pero no hubo friendzoneo. De hecho, muchas personas durante muchos años... lo que menos hubo fue friendzoneo. Para nada. Ay, papá. No, pero para nada. Ah, entonces saquenlo de duda ya. No, para nada. De hecho, durante muchos años, muchas personas llegaron a pensar... No, bueno, claro, es que como ustedes están juntos y dicen... Ay, no. No, era impensable. Eran panas. Ay, guagadero. No, muy amigos. O sea, a mí siempre me hizo ruido eso sí. Entonces, claro que estaba en la friendzone. No, porque no. Ella no sabe qué es eso, viste, que es fenómeno. No, no, estar en la friendzoneo es cuando yo sé, o sea, estar en la friendzoneo es como que si Daniela supiera que a mí me gustaba ella, ella me decía como que mira, no, o sea, somos panas. O que, o al revés. Mira, te explico. pero escúchame, escúchame, o sea, de libro. No, no, gente de YouTube, comenten en los comentarios. O sea, estar en la friendzoneo es en la zona de amistad. No, 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 porque si no eres amigos, o sea, estás en la friendzoneo cuando hay un sentimiento más y alguno de los dos frena y dice, yo te tengo, tú lo tenías a él en la friendzoneo, obviamente, porque tú sabías que él iba pendiente. No, 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 porque yo no sé que me está cayendo. Yo no sé, no, no, porque tú eres demasiado como que, demasiado. no, más ingenua, yo entiendo lo que dices, porque es una cosa de que son tan relajadas y son tan buena onda, literal, que si menos o menos te gusta, uno suele pensar como que mira, va pendiente y resulta que no, que es que la chama es así. Claro, ya entiendo, ya entiendo. Ya entiendo. Ya entiendo. Yo sé como Mary, la de loco por Mary, según Héctor. Esa es la buena explicación. Es una buena explicación. Es una buena explicación. Exacto, ya no estás. Como Mary, al final de la primera vez se casó. ¿Cuánta gente te habrás dejado tú en la friendzone así? ¿Cuánta gente te habrá dicho a ti, no, es que tú me gustas? Ay, pero es que yo no tengo esos sentimientos hacia ti. Muchas veces. Y se enteró. Lo más probable es que no se haya enterado. Te declaraban de frente como... Pero tú sabes que yo cuando era chiquita, full veces, yo pensaba que yo no le gustaba a nadie. No, bueno, me gustaba a ti. pero bueno, eso es normal. Momento inseguridad, te pasamos todos. Todos pasamos todos. Pero de grande no te pasó nunca que como, mira, que sabes que tú me gustas. Ay, no, pero no hay pendiente. Sí, 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 sí me pasó, obviamente me pasó. miren, no la hagas enter más. Déjale por así. Pero escucha, pensé que me gustaba de duda. Entonces, no había nadie en la friendzone. Yo juraba que tú estabas enamorado de esta mujer toda la vida, igual que mi esposo. No. Lo que pasa es que la admiración es amor también, de alguna manera. Yo era súper, soy muy fan de Daniela. Daniela siempre me ha parecido increíble y lo hemos hablado de que, ay, pero para mí era más una cosa, o sea, somos muy, éramos muy amigos. Claro, yo la conocí a ella desde a todo corazón. ¿Qué edad? Pues, no quiero sacar cuenta. díganlo, ya, ya, ¿para qué? Ya, lo que pasa es que, mira, te lo juro que ella me iba a preguntar. Lo que pasa es que ella es lo importante, es lo importante. Yo siempre he parecido menor, aunque ahorita me eché unos kilos, entonces parezco ya mayor, pero, pero antes de los 32, este, yo siempre parecí menor, siempre me parecía, de hecho, cuando Cosita Rica yo tenía 15, la gente pensaba que yo tenía 11. Por eso ese papel era tan, tan brutal. claro, todo el mundo era como, este niño no lo sacaron, y yo estaba en bachillerato, casi camisa azul, malaga. tenía la inteligencia de 15, pero parecía de 11. claro. Entonces, cuando a todo corazón, yo tenía 8, 9, y, pero parecía de 6, y Daniela, le ha pasado lo contrario, Daniela, todo lo contrario, siempre se pareció, siempre pareció más adulta, por eso también, la gente alucinaba, porque decían, wow, esta chamita, como hace estos personajes de adulta. Entonces, claro, piensan que la diferencia es increíble, y son 6 años apenas, y dependiendo de la fecha que pregunte, son 7, pero, pero, pero no. Depende de cuándo cumplimos años. Entonces, eso sí te dejó. Tenías 14, en todo corazón. Claro, exacto, cuando a todo corazón, es que, exacto, yo me acuerdo que... Tenías 14. Yo estaba cumpliendo los 15. Ah, tú. Yo estaba cumpliendo los 15, le estaba cumpliendo los 9. Sí, Entonces, claro, entonces, ¿qué pasa? Yo estaba en un momento de, estaba comenzando, Daniela, ya era Daniela, además, yo me acuerdo que yo, yo la otra vez, no, la otra vez no, pero hace tiempo, ¿te acuerdas que, en ese momento estaba de moda, a los Backstreet Boys? Increíble. Y estaba de moda la canción de Everybody. Es temazo. Y yo amaba ver el video en Pumateme. En Pumateme. Yo me quedaba así como que hasta que lo pasaran, y después es que me iba a bañar. Y, este, y yo me acuerdo que yo estaba como cantándola en mi inglés de 8 años. Ajá. Obviamente. Y escucho a Daniela cantándola increíble, con un inglés bello, y yo como, me acuerdo que fue como, esa primera vez, eso lo recuerdo más claramente, estábamos en el decorado de la casa de nosotros, en la cena. Y nos estaban grabando, las cámaras estaban como por otro lado, y estamos nosotros esperando para grabar, y me acuerdo que Daniela estaba como escuchando, no sé qué. Y yo, mira, pero así como, ¿tú te acuerdas que yo te conté de la edad que? Y yo como, ¿qué significa esa canción? O sea, ¿qué significa esa letra? ¡Ay, qué bello! Y Daniela le dije, bueno, primarios, todo el mundo, no sé qué tal. Y yo también era como, ¡guau! O sea, ¿sabes? ¡Qué bello! Como te lo juro, y después de ahí, recuerdo varias veces haber visto el video después de los Backstreet Boys. Y entender lo que hacían. esta parte significa tal cosa porque Daniela me dijo, ¿sabes? Había como, y después se terminó la serie, por supuesto, Daniela despega más todavía, vienen las protagonizaciones, no sé qué tal. Yo empecé a hacer más teatro, seguía haciendo televisión, pero unitarios, cosas, no sé qué tal. Pero eran chamos igual. Éramos unos chamos, pero no coincidíamos, porque además Daniela después se va a Radio Caracas, yo toda mi carrera de televisión, ahí me sentí como que me hice montado cacho. Entonces yo no, te fuiste para Caracas, yo no lo podía creer. Sí, sí. No, pero, claro, pero era, pero era brutal. No, pero era brutal porque yo... Yo siento que tú siempre fuiste a Venevisión. No, no, yo estuve, yo estuve mucho tiempo, sí, no, yo estuve, una buena tanda en ambos canales. Claro, Dani vivió. Tanto Venevisión como en Radio Caracas. Si está riquito, ¿sabes en Venevisión? Sí. O sea, tú fuiste y viniste. Exacto. No, bueno, Dani tenía ese estatuto de ir y venir. Yo estaba agradecido de que estuve siempre fijo en Venevisión. O sea, siempre el niño, había un niño, es José Manuel, la vida de José Manuel es José Manuel. no, era como, porque, porque era como más complicado. Pero, el, por ejemplo, yo recuerdo que, eh, trabajar y ver a Daniela para mí era normal. O sea, yo, yo me acostaba tarde y yo tenía que ser la tarde temprano para poder ver Mariu. Porque la pasaban de noche, entonces yo le decía a mi mamá como, es que en San Mariano está Daniela. Es que esa novela la pasaba a las 10. Era tarde. Ojo, y yo soy fan y después hizo mi papá y nos tocaron unas escenas súper duras y yo lo amé más todavía, de Carlos Montilla. A mí siempre Carlos Montilla me pareció increíble. Claro, Entonces, claro, me parece que era Daniela que yo, a la que había hecho mi hermana en la cena, no sé qué, que me parecía súper increíble en escena por la primera vez, por toda esta cosa. Pero además con Carlos Montilla era como, no me puedo, yo no puedo dejar esta novela. Aparte, claro, yo no sabía de qué iba, que es como cara sucia, creo que es que se me va a la original. No, La Mujer sin Rostro. La Mujer sin Rostro, que tampoco sabía que existía en ese momento. Y para mí era como, chaval, él no sabe que ella, pero ella no fue. O sea, era increíble ver a la gente. Yo también, por eso es que te entiendo, yo soy súper de nuestras cosas, de nuestras películas, de nuestros cines. Tenemos unos espacios noveleras. Lo sentimos, disculpen. Pero pasó la, hubo una pausa, este, digamos, entre nosotros de vernos por la vida, porque Daniela no sé qué, total, yo siempre supe dónde estaba ella, yo estaba, empecé a hacer mucho teatro, muchas cosas, y coincidimos en una cuña, después de Cosita Rica, Joaquín Riviera, me da la oportunidad de protagonizar una cuña de Navidad, que siempre se pone de moda también, cuando la Navidad, que es la del trencito. Que es una como de las tradicionales de Venevisión. Pero la de qué. No, no, de esas cuñas navideñas de Venevisión. pero estos hicieron, recorrieron todo el país. Todo el país. Es como que soy yo de un tren, que cantando pedacitos, y recantando como cada estación. Me suena demasiado. Sí, sí. Esa es una de las como... Por favor, por favor, muy plan. Metamos aquí, hay que buscarla, encontrarla, Ella dice, por favor, el trabajo es nuestro, buscarla y mandarla. Claro, claro. Pero lo vas a encontrar rapidito. No, 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 pero y eso está... Y ahí, a mí me tocó viajar para varios estados del país, además con el que, que gracias a Joaquín, que siempre fue como muy especial conmigo. Y me acuerdo que me senté y me dije, mira, vas a protagonizar la cuña de Navidad. Y yo, ¿cómo es eso? O sea, yo era como, no, bueno, que vas a cantar con todos, vas a la idea, es que seas como el hilo conductor de la cuña, no sé qué, y yo como... La buena es cool. Ok, pero no, pero en verdad no lo, no lo tenía, no era como... Claro. O sea, yo había hecho las cuñas de Venevisión, pero era como, ¿cómo hacerle el protagonista? Y después, cuando grababa todos los días, decía, esto es el protagonista. Estoy cansado. Porque era Maracay, Maracay, Guanare, no sé qué. En Guanare fue que nos encontramos. Yendo a Guanare. Yendo a Guanare. En el aeropuerto, en Chica Daniela. ¿Qué año es? ¿Qué año es? 2006. Eso fue esa cuña, 2005 para 2006. Eso hace burda. Vamos por 20 años. 2005, sí. O 2004. Estoy confundido. Por ahí, por ahí. Hace 20 años. ¿Como confundo el 2006 o el 2004? Sí, no, 2005, 2006, porque yo regreso a... Sí, yo regreso a Benevisión por esa fecha, más o menos. Es que por eso, Daniela estaba llegando de Radio Caracas a Benevisión. Ok. No le había andado a Proyecto Todavía, pero ella estaba firmada exclusiva. Ella era una cosa y eso se solía hacer antes. Cuando una manera de mostrar, mira quién tenemos ahora, la lanzamos en la cuña. y salía todo el mundo. Mira quién está ahora en la cuña. Mira quién está ahora con nosotros. Y me acuerdo que ella llegó... Y me acuerdo clarito, además, porque en ese viaje estaba Maite, Guillermo Dávila, Alba Bacarela, Todo el mundo. A un gentillo y de repente llega Daniela y yo como... O sea, era como... Y yo estaba más grande y yo tenía como 16. Entonces era como que... Era un hombre. Hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Ay, sí, no sé qué pasa. Y Daniela, ¿cómo es Daniela? ¿Cómo está todo? No sé qué pasa. Y empezamos a chismear, ¿te acuerdas? Como que sin nada. ¿Qué estás haciendo? ¿Pero tú puedes creer que no sé qué? No pasa. O sea, que yo conozco... Más tenemos, obviamente de toda la vida, muchísimos amigos en común y gente con la que hemos trabajado a través de los años en común. Entonces fue como vamos a ponernos al día. Y paca, 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 paca. Y desde ese punto hasta... Y había... Ya había hecho un dato así importante porque ellos son chéveres. Daniela había... Yo iba a comenzar a hacer una novela que no decir el nombre por si acaso. Ok. Que a Daniela le habían ofrecido un personaje que no era para... O sea, no era digno de Daniela. Ok. Y yo le dije, me enteré que vas a estar en la novela. Yo dije que no, porque ese personaje... Es que yo estaba de acuerdo. Es que no. Yo me entiendo cómo te ofrecieron ese personaje. Entonces me decían como... No, es que mira qué fue lo que pasó. Cuando yo firmó con una edición, yo venía de protagonizar Juana, la Virgen... No te puedes creer. No, está dejándome a tu novia. Está así. Mira, está así. Entonces, ¿verdad? Yo venía de protagonizar... Yo había protagonizado Juana, Angélica, Pecado, en Radio Caracas. Cuando yo entré a Venevisión, independiente... ¿Tú eres Juana la Virgen? Ajá. Claro. Obviamente. Acabo de caer que ella es Juana la Virgen. Ella siempre tiene estos momentos. Es que yo nunca vi RTTB. Yo vi Jane de Virgen. ¡Ah! ¡Eres la original! ¡Claro! Gente de fuera de Venezuela. ¡Ella es la original y Jane de Virgen! ¡No! Sí. La original, la original. Cuando yo entro a Venevisión... ¿Qué era la emoción? Agua, por Dios, ya va. ¿Quién es agua? Podemos parar media hora y ya viene el momento de parar. Juana la Virgen, bebé. Jane de Virgen está en mi casa. Una locura. Entonces, claro, cuando yo vuelvo... Cuando entro yo a Venevisión, que ya estaba contratada, ¿qué es lo que yo estoy creyendo? Que me van a poner protagonista de una novela, pero no sé cuál. Y lo que te merecías, no lo que te querías. No, pero además yo lo asumo porque no sea normal. Este... Y no, era un personaje de reparto y yo... Yo no voy a... Yo no voy a hacer esa novela. Dije yo, no, no. Yo no voy a hacer eso. Y agarré y fui al jefe y dije, mire jefe, este no. No. Disculpe, pero no. Me encanta, buenísimo. Vamos a hacer cuña en la vida lo que usted quiera, chupombos y platillas, pero yo, que es esta mamarrachada, yo no voy a hacer... Claro, porque es que parte también de esta carrera que la gente piensa que es súper fácil porque es bailar y no... O sea, es cuidarte. O sea, es también saber decir que no, saber decir que sí. Tienes que también tener un estatus que no puedes comenzar y decir no porque yo soy yo, sino más cuando eres una persona como Daniela que me acuerdo que era lo que yo pensaba porque cuando en esa novela me habían dicho no, tal persona es lo va a ser Daniel Alvarado. Yo como, ay, qué fino la voy a ver y después era como cuando empezaron los capítulos decía, pero si Daniela viene de... O sea, Daniela Angélica, pecado. O sea, cómo la van a poner, pero claro, yo era un chamito y entonces decía, bueno, soy yo que... O sea, yo no soy el que reparte las personas. Cuando me la encuentro, nos encontramos en el aeropuerto, empezamos a echar cuento y le digo, mire, que vas a estar en esta novela. Yo quiero la novela. No, porque yo dije, yo no sé qué, y yo me parece muy bien. Y tú y ese gritico tuyo me da demasiada risa. ¿Cómo le invita a ser igual? El gritico tuyo también cuando te da calor, tu gritico es... Es demasiado risa, ese gritico, es demasiado cómico. Bueno, pero y nos encontramos y de ahí no nos separamos más. No, no nos separamos más. Por cosas de la vida. ¿Cómo así? ¿Ustedes están empatados desde ahí? No. Yo tengo el papel, viejo. Pero un amigo mucho tiempo. No, no nos separamos más en cuanto a que fue un reencuentro. Ya yo estaba más grande. Ok. Ya yo estaba más grande, ya yo estaba ya trabajando más, ya tenía como otras cosas. Como teníamos el mismo círculo de amigos. Empezamos además a hacer ya este... Después de un tiempito, después nos encontramos para hacer teatro. Sí. Hicimos teatro juntos, infantil, no sé qué. La manera locura. Y éramos un... Pero chiquis íntimos. Yo sé, claro, nos hicimos muy, muy amigos. Y entonces, ¿cuándo ocurre el amor? Yo necesito pasar... Bueno, pasaron una serie de relaciones tóxicas necesarias para... De parte y parte. Claro. Claro. Y uno era el hombro del otro, pues. O sea, era una cosa de como... Horrible. Sí. Era parte de... Horrible. Ay, ¿no se pareció una novela de esto? ¿Ustedes no me han vendido la historia de nadie? Sé que Mónica nos los escribió. Cuando nosotros anunciamos, me dijo, ¿cómo no se me ocurrió a mí esto? Mónica Montañez, que es amadísima. No, no, no. Nuestra historia es muy... Es muy divertida. Porque es que además... Ay, es una novela. Porque es que además... Eh... La cantidad de cosas que nosotros hemos vivido... Que vivimos en nuestras relaciones tóxicas, esas terribles. De escucharnos además los cuentos y de entender que ninguno podía ayudar al otro en ese momento. Porque es mentira que tú le dices a un amigo tuyo... Ajá. Ajá. Ay, mira. Esa persona no te conviene. ¿Cómo no te das cuenta, estúpido? Pa, pa, pa. Es mentira. Ese amigo no te va a escuchar nunca. O sea... Uno tiene que aprender... Pero uno cumple con decirlo. Claro. Tú dices... Mira, no es por ahí. Escuchar y drenar. Tú agarras y le dices a ese amigo... Yo te quiero y porque te quiero no te voy a decir lo que tú quieres escuchar. Yo te voy a decir... No es. No es. Entonces, claro, yo me acuerdo que... Ojo, en... Más en... No en todas las oportunidades... No en todas las oportunidades, pero sí hubo un momento en que yo le decía... No es por ahí. No es... No es ella. Es por aquí. No, no, no. Ni siquiera. Yo le decía... Claro, tú no lo sabías. Por ejemplo, había momentos en que él tenía, no sé, 25, 26. No, porque este es el amor de mi vida. Estoy enamorado. Y yo así... No. Sí, porque yo me entrego. Yo soy como J.Lo. Ajá. O sea, es que yo... La que llegaba era el amor de mi vida. O sea, yo la que llegaba... Esto es... Esto es... Parece más gorda. O sea, es total. Borda, 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 borda. Porque no, porque entonces no sabes. Y yo así... Ya. Es súper simpática. Pero no... Yo... Claro, yo... Él no es por ahí o él no es ella venía más adelante. Yo le decía, ¿Cómo no te das cuenta? Lo que pasa es que en mi caso, por ejemplo... En mi caso... Es una perra. Había un parámetro de chamas que me gustaban que yo lo identifiqué en terapia, gracias a Dios. Pero este era... Es un parámetro, pues, de... No quiero hablar mal de ninguno porque no es la idea, pero era un parámetro completamente equivocado. De personas completamente equivocadas con búsquedas distintas, con objetivos distintos, con requerimientos distintos de las que yo me aferraba a partir de... Sé que eres infeliz. Entonces yo... Ni siquiera... No le ha hecho calar la pregunta. Ustedes creen... No se me ha ocurrido hasta ahora preguntar, pero ¿ustedes no creen que esto les pudiera afectar en verdad habiendo hecho tantas novelas? Porque yo pienso que muchas veces la percepción que nosotros tenemos del amor es demasiado culpa de las novelas porque las novelas es como que los protagonistas se enamoran en el primer capítulo y eso es coñaza, 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 coñaza hasta el último. Y de las películas. Y de las películas. Ustedes vivir la realidad o sea, ser actores... ¿Sabes por dónde voy? Totalmente. Ser actores y vivir como que una vida de una gente. O sea, tú que has sido protagonista tantas veces y te has enamorado... No, pero te entiendo perfectamente. No, pero eso no lo hacemos nosotros. No, pero eso no... Esos actores que viven actuando de eso de una gente que tiene que... No, pero quiero decir, pero que... ¿No te afecta? Pensar que el amor es así puede estar complicado. No, me afectaba antes. Por ejemplo, yo decía que era lo mismo que probablemente le pasaba a él. Esta cosa de... La muerte tiene que doler. Ajá. Eso es muy novelero. Y todo tiene que ser sufrimiento. Entonces, ¿por qué no me tiende el teléfono? ¿Por qué tal? Hasta que entiendes que no es por ahí. O sea, entonces la respuesta es sí. Oye, me pasó en un tiempo. No, bueno. Jung dice que el amor verdadero es el amor imposible. Y eso es por lo que nos enseñan. Claro. Más allá de las novelas. Más allá de las películas. Hay una cosa de... Como todo es tan complicado, es una señal divina de que tenemos que estar juntos porque tenemos que vencer demasiados obstáculos. Y es todo lo contrario. Así es. El amor es facilito. El amor es fácil. Y si no es fácil, tienes que revisar la situación porque puede... Yo conozco y conocí muchos casos y me pasó varias veces el vencer los obstáculos de es que no nos quieren juntos. Es que... Se lograba y después era aburrido porque era como ya no hay contra quién pelear. Entonces creo que... ¿Contra quién más? Ya, ya se logró. Entonces es como... ¿Era esto? ¿O era la adrenalina de lo que parecía imposible? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Yo era adicto de esa adrenalina de lo imposible. Esa cosa de... Nos van a descubrir en cualquier momento. O sea, cuando una pareja en casa, esta emoción, esa angustia de no dormir que se convierte en algo extremadamente emocionante. Adrenalina. Exacto. Y nosotros tenemos un amigo que lo vemos que dice no es nada más emocionante que tirar escondido. O sea... Claro. Nos van a descubrir en cualquier momento. Eso. por ejemplo, que yo veía una chama y me gustaba. Decía, ay, qué linda esa chama. Y conocía a una amiga de ella o algo y le decía como, mira, esta chama me gusta, tiene novio y se va a casar. Ahora es el amor de mi vida. La amo. No, no, pero que eso no de fondo. Dí que eso no de fondo. Como pam, 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 ¿sabes? Como que es como pam, 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 ¿sabes? Misión imposible. Yo lo... O sea, y lo lograba. Sí. Acabaste cuántos matrimonios. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No lo acabes. Porque es que precisamente mis últimas cuatro o cinco relaciones fueron a partir de ese karma. Porque era como... Estaban en momentos difíciles. Estaban en crisis. Éramos más chamos. La crisis en chamos es más complicada porque no sé qué. Este... Yo medio... Me hacía el panita como de, ¿Qué más? Es como esto todo. Es como... Este chamos como un gafo para ti, ¿no? Bueno, sí, es que no baila salsa, es que no sé qué. No, yo bailo salsa. Vamos, papá, papá, papá. Vamos a llevarte para maníes así. O vamos a llevarte para el zarabón. Vamos a llevarte para... O sea, no sé, claro... Y les tumbaba. Yo llegaba... Les llegaba un guahuancó, un mundo de cosas que nunca les habían dicho, de cosas que nunca habían hecho y era como un torbellino pero que después era un tormento y terminaba yo en terapia. Claro. Y ellas tranquilas porque era como que es que lo pensé bien. No, y es como... Pero es que me decías que sí. O sea, entonces era como... Y no me pasó eso. Me pasó en todas mis relaciones, menos en esta. Pero en todas las anteriores tenían novio o estaban terminando o estaban volviendo o estaban a punto de casarse y llegaba yo así como que... ¡Pum! Vengo a decirte que no te tienes que casar porque yo... Tú, hombre, soy yo. Exactamente. Porque bailo salsa. Yo soy el amor de tu vida. Cuando bailo salsa, cuando quieran me llevas a mí. Al maní, ¿a dónde la llevas a él? No, no, no. Sí, sí, no. No bailo porque no puedo, pero vamos a salsa. No, no, yo soy un buen profesor además de salsa porque me fascina, pero... En el pecho podemos hacer unas clases de salsa. Pero tenía que ver con esa toxicidad. Había una cosa de competencia de buscar valorarse uno, de que te valora la otra persona a partir de competir. Nada sano. Nada sano. Nada que pudiera proliferar. Nada que tuviera sentido que le fuera bien porque precisamente ya comenzabas atropellando. Yo no lo entendí sino de grande. Claro. De ir en terapia y decir, ah, no, claro, me decía mi terapeuta. Me decía, es que vienes de una ola de karma. Entonces tienes que parar porque entonces, claro, hubo unas que funcionaron como hubo unas que me mantuvieron a mí en ese lado oculto de... Horrible. No lo voy a dejar pero quiero estar contigo. Entonces yo era como que pero ¿por qué no lo dejas si yo siempre lo logro? Pero entonces pasaba... O sea, había una cosa de chimbísima. Ay, no. Muy feo. Muy feo. No estaba bien. Ojo, uno también se portó mal porque hay que reconocer que uno también, ajá, uno hizo sus cosas de porquería y uno la paga. Es que la vida es karmática. Y hay que pagarla. Y tienes que pagarla porque es que si no, no te llega... Tienes que... Tu José Manuel. No, exacto. No te llega tu José Manuel, no te llega la tranquilidad, no te llega el entender y el que te caiga la locha de que el amor no es eso. Ok, pero quiero entender entonces cómo se encontra... ¿Qué sucedió? Aparte de mucha terapia. Bueno... Sí, mucha terapia pero sobre todo, por lo menos en mi caso, a mí me pasó desde hace unos años para acá. Hay algo, creo yo, o al menos es muy mío, muy personal. Fue mi trayecto, ¿ok? Yo empecé a tener pérdidas emocionalmente hablando, ¿ok? Familiares, de trabajo, me operé de peso. O sea, fueron muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Y hubo un momento, años, años antes de... Tres, cuatro años antes de nada, de nosotros, que yo lo empiezo a observar a él y yo digo, ay, no, no me puede gustar. O sea... No, lo que sé es que lo admiro mucho. Eso es lo que me pasa y es mi gran amigo y yo lo admiro muchísimo, pero a mí no me gusta y yo eso lo tengo que disminuir. Y entonces esa cosa de que a mí me... Esa cosa que a mí me pasaba que era como una euforia que a mí me daba yo, baja, baja, baja. Bájala. Entonces yo la disminuía y la dormía. La ponía a dormir. Me gustaba un tarado, eh, quizás, pues no sé qué, me entretenía, tal. Y volví otra vez, ay, no puede ser. Se me está cagando el tiempo. Tengo 38, ¿sabes? Cualquiera ese tipo de cosas. ¿Quiere ser mamá? Todo eso, chau. Este... Y empecé a entender que hay algo que sé, es muy difícil. Esa gente que tiene 20 años y te dice, el amor propio es tan importante. Mire, amiga, le voy a explicar algo. Usted tiene 20 años, usted no sabe lo que es el amor propio. Yo, o sea, voy a cumplir, yo en ese momento, voy a cumplir 38 y no tenía la más mínima idea de lo que era el amor propio. Y empecé a entender que a raíz de todas esas pérdidas y personas que tenía que dejar ir, ah, juro, en mi vida, porque sí, porque me hacían daño, porque no eran sanas para mí, porque no me hacían feliz, porque me hacían daño. Dije, no, yo tengo que cortar con todo esto. Yo necesito cortar con esto porque me estoy haciendo daño. Yo me quiero yo. Me quiero querer yo. Claro. Para ver qué pasa, para ver si es distinto, para ver si algo cambia, porque es que no puede ser que yo me he pasado toda la vida dando, 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 todo para todo el mundo, todo para todo el mundo y nunca nada para mí. Y dije, basta ya, basta, 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 basta. Y empecé a soltar, que fue muy duro, porque lo reconozco, para mí fue extremadamente duro y sigue siendo duro, porque todos los días uno dice, es doloroso, claro. Es muy doloroso. Y me recuerdo que él estaba haciendo Bailando con las Estrellas, que es un programa aquí que se hace donde bailan y tal, y entonces yo estaba muy brava porque él iba a participar en ese programa. ¿Por qué? Yo me, yo, yo me arreche. Yo me arreche, que yo necesito de, perdón, es que somos tan poco profesionales que voy a registrar en este momento. ¿Qué? El por qué. El tiempo, no. Ah. Lo que pasa antes del minuto 47, porque quiero un clip de Instagram de la reflexión que acabas de hacer. Yo tengo el printro de él también. De la reflexión que acabas de hacer. Yo voy a explicar algo, pero él le va a molestar, pero a mí no me importa. Este, yo estoy casada y tengo un gran amigo, ok, que hace de todo. Yo creo, es complicado porque es que él hace todo. O sea, él es actor, su principal, su nicho es la actuación. Sí. Él es actor. Pero, viviendo en un país como este, él decidió, dijo, yo tengo que aprender otras cosas. Ok, y entonces, es un gran bailarín, es coreógrafo, es director, es escritor, este, eh, quiere aprender a tocar cualquier cantidad de instrumentos, está interesado en aprender, todo lo que sé aprender. Entonces, hace, hace talleres de dramaturgia, francesa, americana, se busca siempre, además, estar con los mejores. Por eso es que no me dio para que a Naima no tienen tiempo, por culpa de él. Exacto. Entonces, claro, yo siempre he admirado eso de él. Cuando él le dice, no, voy a estar bailando con las estrellas, yo digo, si tú eres tan arrecho, ¿qué vas a hacer tú allá? Yo estaba muy molesta. Pero, claro, tú es lo que te molestaba, que te va a ser lo que estaba bailando así con otra. No, no, yo quiero explicar algo. No, para nada. Bailando con las estrellas es un programa que se hizo y le fue muy bien cuando a Benevisión todavía, cuando teníamos un país que es sustentado y que se puede pagar publicidad en la televisión y qué sé yo. Sí. Benevisión, para mí, significa muchísimo. Significa mi carrera televisiva, significa mis mejores oportunidades, mi proyección, aprendizaje muchísimo. Y cuando a mí me llaman, a mí me llamaron para Bailando con las estrellas, como una vez, hace muchos años, yo dije que no, porque en verdad, en ese momento era como, no, esto es una novela. O sea, y Bailando con las estrellas era para cuando no tenías novela, para cobrar algo mientras que no tenías novela. Claro, claro, claro. Cuando me llaman, eso fue en el 2019, yo la primera vez digo que no, pero como el mismo impulso automático de, no, no, eso no, o sea, no sé si estoy, o sea, no sé si es el tipo de cosa que quiero sumar a mi carrera. Pero después me escribe Elena Rosas, Andresito Malavé, que son amigos queridos, Sol, que son de los más duros productores que hay, excelentes éticos, profesionales que siguen en Benevisión, trabajando con lo que tienen, haciendo lo máximo con poco, que siguen creyendo en la posibilidad de entretener al público venezolano. Y Elena me dice, necesito a alguien con tu trayectoria en el programa. No tengo. Sé que no hay el pago que tú te mereces, sé que no, pero quisiera que lo pienses, mi amor, porque sería un placer tenerte. Y eso me llevó a mí a la reflexión, y que era lo que yo después le expliqué a Daniel. Le digo, yo, cada quien lo lleva como quiere su vida, pero a mí me gusta ser agradecido. Yo creo en ser agradecido, yo creo en la lealtad. Y Benevisión no es mi casa, porque yo no tengo contrato en Benevisión, aunque fue en mi casa mucho tiempo. No es que Benevisión es mía, porque yo siento que Benevisión, Benevisión no es mío, pero en Benevisión yo crecí. Y en Benevisión yo me desarrollé, y en Benevisión yo aprendí, y Benevisión me dejó hacer todo eso. Ah, bueno. Estaba como muchas cosas y decía, no voy a tener tiempo. Pero cuando después de hablar con Elena, recuerdo que me quedé pensando y dije, qué mejor manera de darle las gracias a un canal que me dio tanto, a ellos que me dieron tanto, que cuando todo el mundo quería ir para la guerra de los sexos, ellos me invitaban casi que todas las semanas. Y yo me acuerdo, porque eran los mismos productores, y yo me acuerdo de gente que bajaba llorando del tercer piso de Benevisión, porque le habían tocado la puerta de producción, y le habían dicho, yo quiero ir, y le decían, no calificas, y le cerraban la puerta, y a mí me invitaron bastante. Y cuando yo decía, quiero ir o no quiero ir, me dejaban, o quiero hacer tal cosa, y me dejaban. Este, yo decía, me enseñaron, me consintieron, me dieron amor, me dejaron desarrollar mi carrera. Qué mejor manera de compensar que no necesito el dinero, o sea, necesito el dinero, a mí me encanta el dinero, pero no lo voy a hacer por dinero. Lo puedo hacer como una manera también de retribución de, gracias por haberme dado tanto, sé que no estamos en las mejores condiciones, pero es que aquí fue donde yo crecí. Así es. Y qué mejor manera que hacerlo aquí. La primera explicación súper cuchi, ¿verdad? Súper bonita. Hermosa. Increíble. Pam, pasa. Él empieza a hacer su broma. Aparte, yo estaba saliendo de una depresión horrible, entonces yo decía, necesito activarme con algo físicamente, y tenía años sin bailar. Y tremendo terapia. Entonces, claro, Brian Urea, que era el coreógrafo, el jurado que también es el que administra, digamos, a los artistas con los coreógrafos, me dijo, te voy a poner con un... Yo le dije, ¿con quién me vas a poner? Yo soy bastante la DJ en eso también. ¿Quién va a ser mi coreógrafo? Porque no me vas a poner a alguien que me ponga así así, porque quiero... O sea, si quiero... Voy a competir, voy a competir. O sea, quiero bailar. O sea, yo soy muy competitivo. Y aparte, tú sabes que yo bailo. Le dije a alguien, me dijo, no, yo sé que tú bailas y te voy a poner con la mejor, que es Chris Bell Jackson. Ok. Que lo fue. Y ganamos la competencia. Y Chris Bell, así, pero... Una durísima. Bueno, él empieza a participar y empezó el programa escondía. Yo no le decía que yo veía el programa. Me decía que yo no lo veía. Y yo no le preguntaba... Ay, no lo vi este fin de semana. ¿Qué para qué bailaste? Bueno, en la mano hace un calito. Ay, vale, qué lástima. No, lo repiten en la madrugada. Ay, bueno, no está ocupadita. ¿Y tú lo veías? Claro que lo veías. Yo no sabía. Yo no sabía nada. Pero espérate. Porque te gustaba, ¿eh? No, porque estaba pendiente de que quería que le fuera bien. Obviamente, ¿cómo lo había hecho? Mi pana. ¿Y por qué no le decías que sí lo había visto? Porque estaba braga con él. Dame, yo decía, era muy... Yo decía, es que tú eres muy arrecho para estar en ese... Bueno, en fin. Ay, qué loca. No importa. No importa. Total que bueno. Un día le agarro y le digo, ay, mira, te vi. Ajá. Qué chévere, vale. Me encantó esa coreografía. Buenísimo. ¿Cómo se llama la coreografía? Y empiezo yo como a buscar la lengua para obtener más información. Me dice, ay, ¿quieres venir un día? Y yo, claro, buenísimo. Voy un día a la grabación. Ese día hicieron un tango. Ok. Era un tango y tal, no sé qué. Y yo dije, guau. 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 Yo no llevaba qué decir. Yo estaba, pero me tuve que ir. Vi la grabación, no sé qué. Quedé fascinada. Salí. ¿Qué te gustaba? Me acuerdo que estaba en la farmacia. A ver si formato. Pero no me va bien. Estaba en la farmacia. Estaba en la farmacia y yo estaba muy impactada con lo que había visto. Yo estaba fascinada. Y le escribo un mensaje. Le digo, mira, me encantó. Gracias por invitarme para haber ido a la grabación. Además, todo el mundo feliz. Ay, Daniela, no sé qué. Y le empiezo a escribir y le digo, me encantó esto. Qué maravilla poder verte como artista. Tú desarrollas. Bueno, pero además así un mensaje por WhatsApp que bueno, madre mía de mi vida. Y le pido... Yo me acuerdo de ese mensaje. Es muy bonito. Y yo digo, ¿lo mando o no lo mando? Porque siento que aquí me voy a ver un poquito descubierta o a pensar lo que no es. Sí, me estoy... Ay, no importa qué tanto. Es amigo mío. Yo lo hago y ya le pongo te amo, bello, traspasado, richísimo, papapacho, papapumbo y platillo. Y claro, cuando mando el mensaje dije, ¡ay! Dijo, ay, puta. ¿Qué? Eso iba a ser un antiguo después. Fue como una declaración de admiración, de amor, de todo. Se me salió, pero por todos lados. Pero yo no lo vi así. Él no lo vi así. Él lo tomó normal. Que vaya, mi amiga. Porque además siempre hemos manifestado nuestra admiración, nuestro amor por el amor. Ah, claro. Ok. Ya por ese momento, por ejemplo... Pero la que te revelaste fuiste tú, pues que te diste cuenta que lo he dicho como que te gustaba. No, yo misma, sí, yo misma dije, ¡ay! ¿Qué pasé? Ay, pero menos mal que no lo tomó con personal. ¿Pero qué fue? Que lo viste demasiado profesional, bailando, sexy, bailando. No, no, no. No, dije, este pana me gusta y que no puede ser que me guste. Ay, me encanta. No puede ser que me guste. Este es el momento que yo amo. Estoy sola. Eso es lo que me pasa. Estoy solita. Eso es lo que tengo. Sí. Eso es lo que tengo. Que estoy... ¿Esto fue en qué año? Esto fue 2019. Sí, finalizando 2019. Sí. Este... Después llegó el 2020 que fue el castigo del universo hace muchos años que fue horrible. Este... Y ya a final del 2020, lo que ya... Retomando lo que yo había dicho antes, empecé yo en mi vida a cortar rabo y oreja. Ok. Mi papá había fallecido, su abuela, que uno de los seres más importantes para él había fallecido también el mismo año. Fue un año... Sí, bueno, la pandemia para todos fue... Bastante bonito para nosotros, pues, emocionalmente hablando. Y fue un diciembre de verdad deprimente. Para empezar, estábamos los dos así en el chasis. Este... La depresión nos llevaba locos y le digo yo, ¿Dónde van a pasar tu mamá, tus hermanos, el 24? Porque mi mamá y yo estamos aquí solas, ¿sabes? Esto es deprimente. O sea, vamos por lo menos para comernos una yaca. Y de verdad, tú ves la foto, yo te la voy a mandar. Este... Tú ves la foto y estamos en pijama con las ojeras por aquí en que no somos gente. Y fue en ese diciembre donde empezaron a florecer un sinfín de cosas. De yo dejar ir muchas cosas en mi vida. Él empezar a darse cuenta de que yo sí me podía cuidar por mí misma. Porque él decía, yo te admiro, tú eres increíble, pero ¿cuándo vas a empezar a cuidarte tú? ¿Cuándo te vas a empezar a querer tú? Y eso es tan importante. Tan... Es primordial. Y de ahí empezaron los sentimientos de él. Y en enero, muy formalmente... Yo creo que en mí siempre hubo... Porque complementando un poco lo que dice Dani, y gracias por esas palabras, me amoro. Pero me refiero que yo me preparé mucho siempre toda mi vida, también porque yo estuve cerca de gente muy gigante. Sí. Entonces, no es que yo me sentía poquito, porque no es esa cosa de que yo me sentía nada, pero no sabía si era enough, ¿sabes? para mí era como que, ajá, si me dicen que soy un actor, pero no sé si es verdad, y me estoy quedando bajito, y no quiero ir para el gimnasio, porque no creo que la actuación sea ir para el gimnasio. ¿Con qué puedo complementar esto? Y a mí me pasó como, cuando tenía como 16 años, que una productora, desgraciada, pero que la... Se lo agradezco mucho hoy en día, porque fue un impulso. Yo siempre cobré muy bien. Siempre. Porque me afincaba en... O sea, mi manager que yo tenía, que se llama Rebeca Brusual, que falleció, creía mucho en mí, me defendía siempre, y era cuánto pedimos, porque están diciendo que tienes que ser tú, el escritor te está pidiendo, o la productora y el escritor te están pidiendo, o no hay más nadie que haga personaje sino tú, porque era como que si quieren que se quiten la camisa, llamen a otros, pero si hay que llorar, va a tuquear, tiras, voltea a mesa, lo tiene que hacer José Manuel. Entonces, claro, había una cosa que me hacía como decir como, mira, tal, ¿no? Y yo en esa novela estaba pidiendo bastante plata. Y estaban por dármela, pero entonces la que negociaba era de estas que, bueno, pero hay otros actores, tú no eres el único, vamos a abrir audiciones, bueno, habrán audiciones, así que, tal, tal, tal. Después de las audiciones, me lo dieron a mí. Y cuando estoy firmando, después de firmar, ella dice, agarrando el papel, me dice algo como, parafraseándole, pero era como que, bueno, una vez más ganas, pero va a llegar un momento en que va a llegar un actor mejor que tú, más alto que tú, con mejores condiciones que tú, y ahí sí no le vas a poder ganar, porque a ti lo que te salva es que eres el mejor actor de tu edad que hemos conseguido, pero por ahí deben haber otros que todavía no conocemos. Qué locura, hermano. Entonces, claro, hay que matarla. Pero más que mala leche, porque no hago nada, ¿no? A mí tenía 16 años, o sea, qué chingos decirme. Y claro, salí, me acuerdo que mi maría se puso como que, oye, fulanita, pero que, pero que es fea. No, bueno, porque no estoy diciendo nada malo, lo estoy diciendo para que sepa que la vida es así, porque no sé qué cosa. Y entonces, claro, yo así como, con eso en la cabeza y decía, es verdad, ya tengo la misma estatura desde que tengo 13, o sea, no creo que crezca más. Y sé que eso es importante para la televisión y la cosa, que si verte alto, no sé qué tal tal. Me niego a ir al gimnasio, que en algún momento lo haré, pero no porque tengo que salir en televisión papeado, sino si lo hago es por mí. Entonces, sabía los parámetros, sabía la suerte y lo afortunado que había sido hasta ese momento con respecto a mi carrera y decía, sí, puede que llegue un momento en el que ya no, en el que me llegue una competencia que guste más más que yo, o como yo, pero que ese sí vaya para el gimnasio, o que ese sí, y que aunque no se haya leído nada, ni se haya preparado como he preparado yo, lo que funcione en la pantalla y eso ya me desplace. Entonces, a partir de ahí, yo empecé también a buscar otras herramientas dentro de lo mismo, porque yo decía, bueno, esto es lo que yo sé hacer, lo que me encanta hacer. Entonces, empecé a hacer talleres de producción, empecé a escribir, empecé a dirigir, empecé a bailar más y a ser coreógrafo, a prepararme como con otras herramientas, porque había crecido con los más gigantes. Yo quiero dirigir a Elba Escobar, yo quiero dirigir a Giancarlo, me sentaba a hablar con ellos como era, como Eduardo Serrano, o sea, a Gledis, por favor, o sea, Roberto Lamarco, o sea, toda la gente con la que, que para mí era mi gente con la que yo siempre estaba en la novena, ¿no? Carlos Villamay, o sea, y a medida que ya fui creciendo, que fui atreviéndome a escribir y a dirigir, ya estaba más cerca de Daniela también, entonces se comenzó a convertir en un compromiso también, porque empecé a escuchar, poco, pero lo llegué a escuchar de, claro, es que lo quiere mucho, le acepta las cosas porque lo quiere, y yo decía, no, o sea, si Daniela me acepta un proyecto, yo quiero que sea porque el proyecto es increíble, no porque me tiene cariño y porque el proyecto es un cualquier cosa y yo dirijo como cualquier cosa o escribo cualquier cosa y ella lo acepta porque, bueno, porque me quiere, dije, no, 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 yo me tengo que preparar más y es lo que sigue pasando porque, porque sigue, porque sigue habiendo esa cosa de como, wow, ¿qué se siente estar con Daniela? Es increíble, pero es una responsabilidad también porque yo no quiero ser, yo no, jamás competiría con Daniela porque además yo la admiro demasiado y me parece increíble, ¿entiendes? Y como actor, yo sé como, yo sé lo que soy como actor, sé lo que es Daniela como actriz, ahora, yo busco complementar con otras cosas porque también quiero que Daniela se sienta respaldada de que no es que estoy con un carajo que está esperando que le pasen cosas, el chamo lo está, está generando las cosas, ¿no? Los proyectos y las ideas, precisamente por eso, para buscar, compensar y poder estar, digamos, al nivel de alguien como ella, que era lo que me pasaba como amigo, como amigo yo decía, wow, ella, estar con ella cuando yo le conocía a todos los peleles con los que estuvo antes y eran panas, algunos y conocí a algunos y yo hablaba con ellos después cuando veía a Daniela porque Daniela yo la sentía que no es que estaba enamorada, lo que era una cosa más bien de ¿qué pasa? que no funciona, más que como, me dejó este que amo tanto, más que era eso como, panas, ¿qué pasa? que a los cuatro meses salen corriendo y salían corriendo y yo tampoco lo logro acodificar porque Daniela es maravilloso y era increíble y yo decía, ¿pero qué pasa? Hasta que uno en particular, me acuerdo que lo conversamos seriamente y le dije, ¿qué pasó? o sea, ¿qué pasa? coño, es que es muy difícil y era una cosa del ego, era una cosa de, y me acuerdo que hubo una frase que me dijo como, es que, es que es demasiado complicado siempre llegar a un sitio y que la saluden a ella primero y después a uno, o sea, la ven a ella primero y yo como, te lo dije en el avión y yo como, estoy conectadísima por eso, y yo como que, me acuerdo que con ese panas me quedé así, estábamos haciendo una idea y yo, ¿tú me estás hablando en serio? o sea, tú estás viendo que tú llegas y que después ven a Daniela, y que primero ven a Daniela que a ti, no estás viendo que tú llegas con esa caraja increíble, esa mujer impresionante que te escogió a ti para llegar con ella, o sea, no lo estás viendo, no, bueno, tú porque la quieres mucho, pero o sea, y yo, ¿qué me estás diciendo? no, 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 no estoy diciendo que no, no estoy diciendo que no, ella es increíble, pero bueno, no es lo que yo quiero y yo digo, ah, no, tú lo que quieres es esta cosa que si la tifundista de que tú, o sea, ¿cómo va a estar con una mujer que, o sea, ¿cómo, cómo, cómo? y entonces me acuerdo que no se lo decía porque todos son más altos que yo, pero en mi cabeza así era como, ah, no, este bicho es un acomplejado, o sea, lo que le pasa a Daniel es que se consiguen puros acomplejados que se deslumbran con ella, que la admira, que la quieren, que guau, que fino a Daniela, pero es que después no entienden cómo estar al lado de ella y yo creo que esa preparación como amigo de ver todo eso me hizo también sacar las escamas de poder decir, primero ya yo lo entendía, pero después cuando la veía con los últimos, sobre todo con los últimos dos fracasos, para mí fue de Daniela, yo era como que, es que son unos estúpidos, ¿qué hace Daniela con ellos? Pero al mismo tiempo entendía un poco por qué, porque sabía que Daniela estaba buscando estabilizarse y que apostaba a eso y entendía el por qué el fracaso, porque decía, es que estos son unos egocentristas, o sea, estos no soportan que feliciten. Que sea otro podcast. Sí. Porque es que para entre ellos. Estos no soportan que a Daniela la feliciten y que a Daniela brille tanto porque ciertamente no es, no quiero tampoco llamarlos envidiosos ni nada, son unos, son tipos inseguros, son unos carajos que necesitan tener una caja que para ellos signifique menos para ellos sentirse los poderosos aunque ellas sean más increíbles y eso es sobre todo con las mujeres. Yo lo, desde que lo descubrí lo he hablado mucho con amigas de, mosca con, de estar con alguien con quien compitas. Porque, porque muchas veces los hombres son capaces, lo he visto, lo medio presencié con parejas que tuvo Daniela, de hacer cosas para boicotear, para bajar, para sentir que yo soy el que te está dando esta oportunidad para sentir ahí el poder y eso es lo que demuestra, no sé si cobardía, pero demuestra una estupidez infinita de no valoración a la mujer, ¿no? Entonces, claro, cuando empieza a pasar esto entre nosotros es porque, bueno, Daniela hace una cantidad de cambios en su vida también, entonces para mí era importante porque yo más de una vez vi a Daniela como, wow, qué increíble debe ser estar con Daniela, pero Daniela tiene que estar con el presidente de una empresa internacional. O sea, no, era como, no, en serio, porque yo era como que, ¿quién más puede estar con Dani sin un bicho de una empresa internacional que como que, mi amor, ahí está la avioneta para que te vayas cuando tú sabes, o sea, yo era como que, no es que yo no podía porque no lo pensaba desde ahí, sino era como, ¿qué hace ella con estos cafos? Si ella tiene que estar con el presidente de una vaina de hecho. Este, y resulta que con el tiempo me di cuenta que no, que Daniela lo que quería era, que la quisieran, que le tuvieran, ¿sabes? como, apoyo, que le dijeran que estoy orgullosa de ti, y era, y era lo que, mujeres, ya saben, otro clip de Instagram. No, No, pero es que de verdad, ese mensaje que acabas de mandar, además es que, hace poco escuchamos un cuento de una gente que la reflexión era la misma, tú no tienes que competir con tu pareja. Pero es que no tiene sentido. Que a la mujer le vaya buenísimo y a ti te vaya regular significa que a los dos les va buenísimo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tienes que irle buenísimo? Porque a ti te va bien y a ella le va a regular, entonces no va bien. O sea, si a uno le va bien, a los dos le va bien. Claro. Y teníamos eso. Yo creo, y hay algo que yo conecto mucho contigo porque me siento, siento que estamos hablando del mismo sentimiento. Me siento igual con mi esposo, y lo digo abiertamente, evidentemente, y que Camilo decía ayer. Me decía, oye, a mí me gusta estar contigo por esto y por esto y por esto. Fue más o menos el mismo argumento. Y ¿sabes qué sentí yo? Que seguro tú igual. Es que a mí no me cuesta ser esa persona para ti. Claro. O sea, yo no hago ningún esfuerzo para no tratar de que mi ego no, que es absurdísimo. No, pero es que hay gente que no lo sabe. Claro. O sea, hay gente que no lo maneja. ¿Por qué busca otras cosas? ¿Por qué? Pero ¿por qué no lo sabe? O sea, porque hay gente que piensa, o sea, yo conozco chamas que es como que tengo que dejar de ser lo que soy y déjame deconstruirme para ver si alguien me quiere. Voy a bajar la spectrum para hablar de esto. No, no está bien. No. No está bien. Tiene que llegar alguien y a los hombres también les tienen que enseñar y tiene que ver con la crianza, tiene que ver con ellos mismos, con la autocrianza, con el autoaprendizaje, de que no es tan solo no competir, sino valorar también las oportunidades que te da la vida. Si logras estar con una mujer increíble, eres un bobo si la dejas ir porque es que yo no, es que si no, eso, es que llegar, es que me acuerdo clarito cuando me he encontrado una cacheta porque era como, es que... Tú no me has dicho quién es ese. No, nunca te lo voy a decir mamá. Claro que no lo voy a decir. Se lo contaba a México porque ya llevo una hora. Hay que hacer una reflexión. Ya va. Para dejar la reflexión. Quiero hablar. Vamos a hablar, ok. Pero yo sí quiero... Vamos a seguir hablando sobre este tema, lo vamos a profundizar, ok. Pero sí quiero que todo el mundo sepa que estamos demasiado agradecidos de que ustedes estén aquí que acaban de transmitir los valores de este programa, ok, de este 12 programa, tengo el problema en la cabeza, pero de este podcast... De esta novela. Claro. Porque muchas veces hablamos mucho del tema, el tema hijo, maternidad, paternidad, pero esto no se llama que papás, se llama que casados. Exactamente. Entonces lo importante de eso es que esto es lo que nosotros queremos transmitirle a las personas. Entender que no tenemos... No queremos que nadie se divorcie y nadie se separe, pero que sepamos que tenemos que estar con alguien que esté con nosotros, nos apoye y que eso no suponga nunca un esfuerzo y que juntos siempre vamos a hacer más. Juntos siempre vamos a ir a nuestra pareja que como pareja, porque cuando somos parejas somos uno solo, pues vamos a ir arriba juntos, ok. Exactamente. Entonces eso es lo que quiero. Me encanta. Gracias por estar aquí. Les mando un beso, un abrazo a todos. A ustedes, a ustedes. Y ahora vamos al Patreon. Un abrazo a todos. Un beso. Que Dios los bendiga. Chau.